Perdimos porque el rival hizo dos goles y nosotros ninguno. En el desarrollo me parece que Santos por momentos estuvo bien parado, intentando emplear su juego, quizás no salió del todo. Tuvimos una oportunidad clara con la derrintería en el primer tiempo cuando el partido no había presentado situaciones de gol. Y después, si hay algo donde prevaleció el América, me parece que fue en esos 15 minutos del primer tiempo, faltando 15 minutos entre los 30 y 45, donde por confusiones nuestras, algunos errores puntuales, tuvieron dos o tres situaciones, pero después no siento que nos hayan dominado del todo. Fueron concretos con las situaciones, convirtieron y nosotros tuvimos nuestras oportunidades, no muchas, pero sí tuvimos y algunas no las terminamos bien. Y en la última jugada puntualmente hubo dos temas donde desesperaron un poco a los jugadores, una de esas es el láser a Marchesin, desde el minuto uno se le advirtió al cuarto árbitro, a la terna arbitral, porque tengo entendido que cuando hay un láser que molesta a un jugador, el encuentro se debe parar, se lo debe advertir, y en caso de que eso persista, suspenderlo. Por otro lado, la última jugada claramente pegó en la mano, fue penal antes del segundo gol, no sé si lo pasaron en la televisión, pero claramente fue penal y bueno, son dos jugadas que me parecen puntuales para analizarlas por lo menos. No, es que son dos jugadas puntuales, después son protestas normales, la América también hablaba mucho con el árbitro, y bueno, acá cada uno trata de dialogar como le convenga, marco estas dos situaciones porque una, me lo comenta Agustín, el tema del láser del minuto uno, se le advirtió al árbitro, no tomó partido con ese asunto, y bueno, vaya a saber por qué, pero esa era la primera inquietud del equipo, y después en la situación del penal, que todos los que estábamos ahí la vimos clarísima, cabezazo de Diego González, si no me equivoco, pegan la mano y no entiendo por qué no pitó el penal. Así que son dos jugadas puntuales, después lo otro me pareció normal, porque de las dos partes se habló mucho, el árbitro permitió hablar, y después quedarán ustedes si dirigió bien o no. No, no, nosotros entendemos que en el fútbol existen tres resultados, y no somos quién para no aceptar una derrota. Simplemente hay que trabajar y generar méritos para obtener un triunfo en la fecha siguiente y nada más. Acá nadie tiene asegurada ni las victorias, ni las derrotas duran de por vida. Simplemente fútbol, en un fútbol muy parejo como el mexicano. Tuvieron más situaciones que nosotros, siempre digo que hay diferente dominio, en posesión probablemente también. Nosotros nos sentíamos cómodos, y en esos últimos 15 minutos del primer tiempo nos dañaron. A mi entender fueron errores puntuales nuestros, algunos desajustes, pero que también podía ocurrir, ¿no? Y el resultado, hablar sobre justicia, no me gusta entrar en ese tema. Tuvo más oportunidades que nosotros, y metió dos goles. Básicamente ese es el resumen para ver quién mereció ganar y quién no.